Bueno, el Ministerio de la Mujer cuestionó la derogatoria del decreto legislativo que sancionaba los crímenes de odio. A través de un comunicado señaló que esta decisión del Congreso es un retroceso en la protección de los derechos humanos de la población LGTBI. Ante ello, la institución a cargo de Ana María Romero Lozada informó que impulsará una norma que penalice los actos de discriminación contra la comunidad homosexual. La verdad es que el hecho de que Fuerza Popular retirara, es decir, considerara o quisiera solamente destacar que no había un tema de género ahí, borrarlo del proyecto de ley, de la norma que había enviado el Ejecutivo, hace pensar que hay ciertos ánimos discriminatorios. Sin embargo, vamos a esperar. Remarcó de otro lado la ministra que un país inclusivo y moderno protege el goce y ejercicio de los derechos de todas las personas sin discriminación y así debe ser. Amnistía.